Muy bien Isabel, ha llegado tu turno y te damos la bienvenida al Raifel, un nuevo fichaje, una nueva incorporación, se agranda, la familia se hace más grande. Cuéntanos Isabel, ¿qué podemos saber de ti? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué tal estás? Pues hola, vengo de Puerto Llano y tengo 15 años, estoy muy contenta por esto y me alegro de haber fichado. Puerto Llano en Ciudad Real, veo un 15, veo unos globos ahí al fondo, ¿fue tu cumpleaños? No, en noviembre. Ah, vale, pero los dejas ahí todavía de recuerdo, digo yo, no, se nos está escapando la felicitación, no puede ser. Pues eres portera, ¿verdad? Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta ahora? Pues empecé aquí en mi pueblo, jugando con los chicos y ya luego seguí con las chicas, hasta hace dos años que me fui a Albacete. Y pues bueno, al principio empecé de jugadora, pero al final se fue a portera y me puse yo, me gustaba y pues seguí. O sea que a Fundación Albacete llegaste como jugadora, no como portera. Bueno, como portera. Fue aquí en el Atlético Porto Llano de mi casa cuando me cambié a portera. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿En qué posición jugabas? Pues de defensa o de banda y bueno, me gustaba más la portería. O sea que te llamaba la atención, estabas con el rumrum y decís decir, bueno, bueno, fue un poco el destino también, el hecho de que faltase la portera y pudieses incorporarte todo. Sí, sí. ¿Por qué crees que te gusta más ser portera? No sé, la visión del juego, verlo todo desde más lejos también es más mejor. Y entonces, ¿qué crees que te define a ti futbolísticamente, Isabel? Pues no sé, me gusta la visión del juego, analizar mucho y eso, más o menos eso. Supongo que tenerlo todo controlado, ¿no? Sí. La perspectiva es muchísimo más global. Y luego, a nivel personal, ¿tú cómo crees que eres? Pues alegre, de pocas palabras, pero... Bueno, bien, familiar. Todos me decís que sois muy alegres, espero que esto sea una fiesta cuando lleguéis, porque todos me decís, soy muy alegre, soy muy risueña. ¿Cómo crees que va a ser esa llegada al vestuario? ¿Tienes ganas de venir? Pues sí, a conocer a las compañeras y ver cómo es todo y muchas ganas de verlo. Isabel, ¿cuál fue el motivo que te hizo decir que sí al Reifem? Pues, no sé, me enseñó el proyecto Sergio, que lo conocía de cuando estaba en Albacete. Y pues me gustó mucho y pues decidí intentarlo. ¿Y por qué te gustó? ¿Qué caracteres te has tenido? Así que me gustó mucho, pero ¿por qué exactamente? Bueno, pues esto en concreto fue lo que más me llamó el hotel. De que me dijeron que son un equipo muy familiar, de que iban a estar ahí ayudándonos y todo. Pues eso, más bien. Pues es verdad, porque tú además tienes también experiencia como Internacional Sub-15, ¿no? Y también estuviste en Primera Federación. ¿Cómo crees que va a ser esta temporada? Pues bueno, va a ser un cambio yo creo, pero vamos a intentar afrontarlo lo mejor posible. Muy bien, pues muchísimas gracias Isabel, unos pequeños datos así muy rápidos sobre ti. Te conoceremos más de cerca, vamos a tener tiempo y tiempo. Así que nada, estamos esperando tu llegada. Muchas gracias por atendernos y bienvenida estás. Muchas gracias. Gracias.